Vamos a ver el mecanismo de reparación del mismatch-trupe. Entonces, recordemos, este mecanismo lo vamos a utilizar cuando tengamos aumento de los nucleótidos de repetición que forman a los microsatélites. Entonces, aquí vemos cómo se forma el mecanismo, bueno, cómo se forma lo que vamos a reparar. Ahorita vamos a ver cómo se repara esto que vamos a reparar, que es, tenemos más nucleótidos de repetición en la nueva cadena de DNA que en la cadena vieja. Entonces, aquí tuvimos este nucleótido de más. Entonces, vamos a ver cómo se repara. Entonces, lo voy a borrar. Vamos a empezar con, aquí está la cadena, aquí está, digamos, la cadena templada. La cadena templada. Aquí está la cadena nueva que se sintetizó. La cadena nueva, bueno, de hecho, bueno, es la cadena nueva que se sintetizó. Y aquí vamos a tener un, se dice como un nick, como un hoyo. Así, más o menos así está. Esta es la cadena templada. Digamos, esta es la nueva cadena sintetizada. Durante, cuando nos hicimos la sintetizía de DNA, recordemos que siempre nos quedamos con una vieja y una nueva. Y la otra se leje igual con una vieja y con una nueva. Aquí la vieja pues se llama templada, la nueva se llama la nueva o la codificante. O sea, templada en términos de que fue de la que se leyó para hacer la otra, la otra, la otra cadena. Pero ya dependiendo de qué gen vamos a hacer, pues ya eso depende de qué se llama templada o codificante. Pero esto ya es otra cosa. Entonces, aquí tenemos una cadena, la cadena vieja y la cadena nueva. El que tengamos muchos moncletos de repetición, nos va a dar una estructura como así, que están así. Ahora, vamos a empezar con una enzima o un complejo que se llama M-U-T-S. Este complejo va a llegar y se une aquí. Ahora, este M-U-T-S va a traer a otro complejo que es el M-U-S-L o M-U-T-L. Y el M-U-T-L, aquí. M-U-T-S y M-U-T-L. Están aquí, se van a deslizar a lo largo del DNA hasta que encuentren lo que se llama el NIC. Que aquí va a estar el NIC, es esto que está aquí. Este NIC, entonces, se deslizan, se deslizan. Entonces, ahora tenemos la cadena de arriba que está así, la cadena de abajo que está así. Ahora vamos a tener los complejos, de hecho, voy a cambiar de color para los complejos. Ahora, aquí tenemos al M-U-T-S y al M-U-T-L. Estos están en complejos y están aquí pasando, aquí pasando el NIC que estaba aquí. Pasando este NIC. Ahora, esto va a traer a la exonuclasa. Una exonuclasa. Ahora esta exonuclasa, no está aquí. Aquí empieza la exonuclasa. Y la exonuclasa va a empezar a quitar nucleotíos de manera retrógrada, empezando de aquí del NIC. Entonces, quita nucleotíos, quita nucleotíos. Va a ir quitando nucleotíos. Entonces, quita nucleotíos. Luego, vamos a tener de la exonuclasa, se va a quedar un sitio que ya no tiene nucleotíos. Entonces, va a estar así. Aquí lo tenemos nucleotíos. Ahora vamos a tener las enzimas, las proteínas, que hacen que el DNA no se una cuando se está haciendo la síntesis de DNA. Estas proteínas, que son las single-stranded binding proteins, se van a unir aquí a la cadena nueva. Porque esta fue la cadena nueva que se sintetizó. Entonces, se unen aquí. Y esto impide igual que se una a la cadena de arriba. Son las single-stranded binding proteins. Ahora hay que llenar este hueco. Y cómo lo vamos a llenar? Lo vamos a llenar con la DNA polimerasa. DNA polimerasa beta. DNA polimerasa beta. Entonces, esta sintetiza. No falta poner si este es el extremo 5', este es el extremo 3'. Entonces, este es el extremo 3', este es el extremo 5'. Entonces, este fue 5', 3', va a leer de 3' a 5'. Entonces, leer de 3' a 5', sintetiza de 5' a 3'. Esto lo hace la DNA polimerasa. Y pues luego hay que ligar esto nuevo con lo viejo de esta cadena nueva. Entonces, la ligación lo hace la decimaligasa. Entonces, tenemos la estructura del DNA que está pues deformada por este aumento de nucleótidos de repetición. Y tenemos aquí lo que es un NIC en inglés. Entonces, llega el complejo UMTS, se une aquí. Llega el MUTL, se une. Se deslizan a lo largo del DNA hasta que chocan con el NIC. Aquí, pasando el NIC, esto atrae a la exonuclasa. Y a la exonuclasa ya empieza a degradar nucleótidos. Degrada nucleótidos. Ahora hay que llenar este... Bueno, primero tenemos la simulación de body proteins que impiden que el DNA se une con su cadena complementaria. Y luego llega el DNA polimerasa tipo beta que viene este hueco. Y la ligasa pues une los extremos de lo nuevo sintetizado con lo que ya estaba sintetizado. Entonces, esa es la ligasa. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch, esto es defecto de este mecanismo de reparación. Y esto va a ser, pues generalmente, es una enfermedad autosómica dominante. Y el paciente aquí lo que pasa es que tiene riesgo de tener cáncer de colon. Pero no forma pólipos. Recordemos que la gran mayoría cuando tenemos cáncer de colon, esto es porque este origino de un pólipo ya depende de cómo sale la forma del pólipo, cuánto tiene el tamaño, que si es cerrado, que si es pedunculado, que si tiene forma biliosa o ya. Hay muchas cosas que hay que medirle o hay que verle al pólipo. Pero aquí este cáncer de colon no se da porque tengamos un pólipo. Un pólipo es como una protrusión de la mucosa del colon. Entonces, aquí no se da porque tengamos un pólipo. Aquí se da, nada más está la pared del colon y empieza a tener cáncer. O sea, las células del colon empiezan a proliferar y se hace carcinoma de colon. Un carcinoma de colon, pero no forma pólipos. Aquí, característico no pólipos. Por esto, el síndrome de Lynch también se llama no poliposis colorectal cáncer. Cáncer colorectal no poliposo, que no forma pólipos. Y también se asocia con cáncer de ovario y con cáncer de endometrio. Entonces, aquí son pacientes que vienen con historia familiar de que sus familias tienen las otras características de cáncer. Por ejemplo, una paciente, digamos, de 50 años, se quiere hacer una colonoscopía para ver si tiene riesgo de cáncer. Porque, digamos, tiene un padre de 50 años que ya fue diagnosticado con cáncer y tiene una hermana que tiene 25 años, que tiene 35 años y tuvo cáncer endometrial. Entonces, aquí está todo lo clásico. Un padre con cáncer de colon y una hermana con cáncer de endometrio. Entonces, aquí está el síndrome de Lynch. Bueno, puede ser el síndrome de Lynch. Y si tiene otra hermana que tiene cáncer de ovario, pues más probabilidad o nos acerca más a que pensemos que el paciente tiene o que tiene una historia familiar de síndrome de Lynch. Entonces, síndrome de Lynch es defecto en este mecanismo de reparación, el mismatch repair, que es, bueno, mismatch repair. Ahora, esto es un defecto de la reparación de nucleotidos que se repiten mucho, que son los microsatélites. Cuando tenemos defecto de esto, es síndrome de Lynch, que se presenta como historia familiar de cáncer de colon, que no forma pólipos, no forma pólipos. Cáncer de endometrio y cáncer de ovario. Ahora, esto es autosómica dominante. Tenemos genes que codifican para las enzimas involucradas en este mecanismo de reparación. Entonces, esos genes, esos genes son el MH, H, H, M, MS, H1 y H, M, L, H1. Tenemos el MS, H1 y el ML, H1 está ahí. Estos H desde el principio quieren decir de Heumann, de que es en el humano. Entonces, estos, y bueno, hay otros, pero estos son los principales. Estos genes son los que codifican para las enzimas que están aquí involucradas en este mecanismo de reparación. Si tenemos defecto en estos genes, es una enfermedad autosómica dominante. Esto quiere decir que con uno de los cromosomas que esté mutado, si se le pasa al hijo, aunque nada más tenga un cromosoma mutado, ya va a tener la enfermedad. Y la enfermedad es o cáncer de endometrio, o cáncer de colon, o cáncer de ovario, o una combinación, que es el síndrome de Lynch, porque no reparan, a menos en reparación de los microsatélites, que son núcleos de repetición. Te veo en el siguiente video.